Desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada y el Área de Derechos de Ciudadanía os queremos presentar los nuevos servicios que para el colectivo LGTBI se van a poner a disposición de todos los vecinos y vecinas del municipio a través de la Concejalía de Feminismo y Diversidad, que por supuesto nos presentará su responsable político, su concejal, Raúl Hernández. Y bueno, trasladaros en primer lugar que estos nuevos servicios responden a una prioridad política del equipo de gobierno en esta legislatura. Ya conocéis que se configuró dentro del equipo de gobierno un nuevo área dedicado a las políticas y al avance en derechos de ciudadanía como uno de los objetivos estratégicos para que esta ciudad siguiera siendo pionera en el reconocimiento de derechos y sobre todo en seguir trabajando por garantizar esa igualdad real que nos reconoce la Constitución a todos los ciudadanos y ciudadanas, pero que en la vida cotidiana no es así para todos y todas nosotras. Y lo hicimos de una manera o con una apuesta muy decidida en relación con la diversidad sexual y con los derechos y servicios que son necesarios implementar para las personas LGTBI. Por eso se creó una concejalía nueva con competencias en dicha materia como es la Concejalía de Feminismo y Diversidad, que ya fue una apuesta pionera en el ámbito municipal, en el ámbito de los ayuntamientos. Y hoy os vamos a presentar un paso adelante en este compromiso político de manera que el Ayuntamiento de Fuenlabrada se va a convertir en el primero de la Comunidad de Madrid en ofrecer servicios y programas de apoyo al colectivo LGTBI de manera directa como institución municipal. Quiero destacar también que estos nuevos servicios, por supuesto, se han hecho de la mano y con el apoyo de los colectivos, de las entidades sociales que tanto en nuestra ciudad como en la región de Madrid vienen trabajando en favor y en defensa de los derechos de las personas LGTBI. Y también desde aquí trasladar todo nuestro reconocimiento a su labor y agradecer el apoyo que están prestando a la Concejalía de Feminismo y Diversidad para su implementación. Y finalizar, por mi parte, para darle paso a Raúl Hernández, al responsable de la Concejalía de Feminismo y Diversidad, que os detallará en concreto cuáles son los servicios de asesoramiento y de gestión que se van a poner en marcha, simplemente resaltar que este equipo de gobierno, como ya hemos manifestado en otras ocasiones, estamos firmemente comprometidos en la defensa de la igualdad de oportunidades, en la igualdad para todas las personas y en ampliar los derechos de ciudadanía y no recortarlos, como está sucediendo por parte de la derecha y como estamos pudiendo ver con experiencias que están pasando en municipios gestionados por la derecha. Frente a los recortes de derechos y libertades, el Ayuntamiento de Fualabrada vamos a mantener nuestro compromiso en seguir avanzando en la conquista de nuevos derechos y, sobre todo, en garantizar la igualdad en su ejercicio para todos y para todas. Así que os dejo con Raúl que os detalle en concreto los servicios que vamos a implementar. Muchas gracias. Buenos días a los medios de comunicación que hoy nos acompañáis y en especial a las asociaciones que nos habéis ayudado a elaborar estos programas, estos servicios, en especial a la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transsexuales y Bisexuales, a Arcópolis, a Cogan y, como no, a nuestra entidad de referencia local, que es Fuenla Entiende. Hoy es un día importante para nuestro municipio ya que hoy incorporamos nuevos servicios y programas en la agenda social que, desde el equipo de gobierno, hemos puesto en marcha durante muchos años. Atender a las personas LGTB, atender la realidad que vivimos, es un compromiso del Ayuntamiento de Fuenla Brada de trabajar a favor de los derechos humanos y a favor de la dignidad de las personas. En el Ayuntamiento de Fuenla Brada ya veníamos trabajando las políticas de diversidad sexual, siendo pioneros entre los ayuntamientos de nuestras características. En 2010, junto con las entidades sociales, ya impulsamos la primera gran actividad deportiva y reivindicativa, que también fue referente para otras muchas instituciones. En el 2012 pusimos en marcha el primer orgullo LGTB de Fuenla Brada. La trayectoria y el trabajo que desde los equipos de gobierno anteriores se ha realizado se va a ver sumada a todos los programas y servicios que hoy os vamos a presentar. Como primera novedad, os presentamos el servicio de asesoramiento y orientación psicosocial. Este servicio está dirigido a personas LGTB, pero también a todo su entorno, también a sus familiares y amigos. Y el objetivo es prestar una atención a diferentes demandas y dudas que puedan surgir, relacionadas con la orientación sexual, la identidad de género, la sexualidad, las relaciones familiares e interpersonales, la educación, el mundo laboral y diversos temas. También dentro de este servicio de orientación se va a contar con una asesoría jurídica para temas legales. El segundo servicio sería el servicio de prevención y orientación de salud sexual. En él se podrá dialogar y reflexionar sobre diferentes aspectos de la salud, así como la realización de la prueba rápida del VIH y de la hepatitis C, siendo esta de manera anónima, confidencial y gratuita. Además, y como sabéis, el Ayuntamiento de Fuenla Brada cuenta con el equipo para la gestión policial de la diversidad GESDIPOL. Este equipo de la policía local es un equipo sensibilizado y formado para orientar y asesorar ante posibles delitos de odios y otros incidentes discriminatorios. Este equipo además ha recibido diferentes reconocimientos a nivel internacional por su trabajo y la buena coordinación que tiene con las entidades de aquí del municipio. Promoción cultural, artística y formación. Desde el equipo de gobierno tenemos un firme compromiso de que la cultura es una herramienta necesaria e imprescindible para la sensibilización. Y es por ello que en octubre ya nos pusimos en marcha con el programa cultural LGTB para nuestro municipio, con el compromiso de desarrollar mínimo una acción al mes. Con estas acciones pretendemos crear espacios de encuentro para personas LGTB, pero también para personas LGTB y friendly, donde de manera lúdica se puedan combatir los prejuicios contra la diversidad sexual. Durante estos meses hemos desarrollado los comedies LGTB Fuenla Brada, que son las noches de monólogos LGTB. Hemos hecho presentaciones de libro, formaciones sobre transexualidad entre otras actividades. Y en los próximos meses desarrollaremos también exposiciones, ciclos de debate, de charlas, conferencias, espectáculos de artes escénicas y proyecciones audiovisuales. Por adelantaros, aunque seguramente lo habéis podido ver ya en nuestras redes sociales, la semana que viene, por ejemplo, tenemos la segunda edición de los comedies LGTB Fuenla, con una artista que es un referente para el colectivo LGTB y que además es muy visible. Ella es Elsa Ruiz. La conoceréis porque trabaja con Risto Mejid en el programa Todo es Mentira. Y además la Concejalía de Diversidad en este aspecto quiere ser un punto de encuentro para todas las personas y colectivos que tengan interés por conocer de cerca aspectos de la comunidad LGTB sobre la diversidad sexual y de género. Dentro de este ámbito sí que me gustaría destacar las colaboraciones que el equipo técnico de la Concejalía de Diversidad está llevando a cabo en las últimas semanas en un instituto de nuestra ciudad apoyando el trabajo de los docentes y de las docentes en el fomento de la visibilidad LGTB, así como el respeto a los y las estudiantes indistintamente de su orientación sexual. Otro de los recursos sería el Centro de Documentación de Género María Moliner. El Centro para la Igualdad 8 de Marzo cuenta con un Centro de Documentación de Género María Moliner con más de 700 títulos en torno al pensamiento feminista y de género. Pero ahora además cuenta con una sección especializada de temática LGTB. Para poder acceder a este servicio es tan sencillo como acercarse al Centro de Igualdad 8 de Marzo, hacerse el carnet de manera gratuita y poder disfrutar de los libros y además de recibir el asesoramiento de la persona profesional que se ocupa de este centro. Otro aspecto muy importante dentro de toda esta guía de programas y servicios es el apoyo al asociacionismo y al voluntariado. Como bien sabéis, la entidad de referencia para el ayuntamiento que lleva trabajando desde 2011 es Fuenantiende. Por ello queremos brindar un apoyo aún mayor a todas las acciones que hace, siendo entre estas campañas de visibilización del colectivo LGTB, campañas contra los delitos de odio, así como intercambio de experiencias con otras entidades. Fuenantiende es el mejor interlocutor que desde la Concejalía de Diversidad podemos tener, ya que desde la propia sociedad civil nos reivindica y nos sugiere las medidas que debemos tomar las administraciones para seguir avanzando. También en este aspecto quiero agradecer a Cogan y Arcópol y entidades de referencia de la Comunidad de Madrid y con las cuales hemos querido contar para poner en marcha estos servicios, ya que son referentes dentro de sus ámbitos. Cogan desarrollará el servicio de prevención y orientación de salud sexual, ya que fueron pioneros hace más de 30 años en realizar esta orientación y cuentan con grandes profesionales para su materia. Y Arcópol y, por su parte, como entidad coordinadora del Observatorio Regional contra la LGTB-fobia, desarrollará el servicio de asesoramiento y orientación psicosocial, ya que su trayectoria en la coordinación del observatorio es un referente para muchos municipios. Hoy, además, como comentábamos al principio, contamos con una representante de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transsexuales y Bisexuales, como muestra de apoyo de esta entidad integrada por más de 50 asociaciones de todo el ámbito español al proyecto que hoy presentamos. Desde el equipo de gobierno tenemos un firme compromiso de que las entidades y las asociaciones constituyen una herramienta imprescindible para conseguir sensibilizar y visibilizar la diversidad del colectivo LGTB. Me gustaría, además, resaltar la importancia de todos estos programas que os estamos preguntando para los jóvenes LGTB. Los servicios de orientación para que puedan resolver sus dudas y buscar un apoyo emocional. Los eventos culturales donde conocer gente con sus mismos gustos y aficiones. En definitiva, poder expresarse libremente, sin miedos, sin dudas, sabiendo que tienen a este ayuntamiento de su parte. Con todos estos servicios y programas queremos ampliar nuestra agenda social y, además, como comentaba Raquel, nos vamos a situar a la cabeza de los municipios con servicios para personas LGTB, siendo así el ayuntamiento pionero dentro de la Comunidad de Madrid. Me gustaría acabar con una reflexión y es que necesitamos más educación en valores y menos vetos parentales, más diversidad y menos odio para así conseguir una sociedad más justa e igualitaria.